Durante su aparición en el programa Jewel Box de Jon Suk-chan, Félix de Stray Kids compartió la historia detrás de su nombre coreano, el cual hizo llorar a su mamá por seis meses. Antes de comenzar con las preguntas, se hizo una pequeña introducción en la que se presentó a Félix con su nombre completo, que era una mezcla de su nombre coreano e inglés. Cuando mencionaron su nombre coreano, los presentadores le pidieron a Félix que explicara un poco más acerca del origen de ese nombre, pues habían escuchado que su madre lloró después de saber que su hijo se llamaría Lee Young Buck. Félix explicó que fue su abuelo quien le dio este nombre, sin embargo, su madre quien ya tenía un nombre en mente desde el principio, quería que Félix tenga un nombre moderno, pero debido a la insistencia de su abuelo, quien dijo que debía llamarse Lee Young Buck, Félix se quedó con este nombre. Él agregó que aparentemente este nombre hizo que su mamá llorara por seis meses. Y, el abuelo que se llamó, el abuelo tiene que llamar a su mamá. Y, el abuelo tiene que llamar a su mamá.